Guillo, ponedlo, ya veréis. Sarasocas, mirad. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hace dos años mi vida era una mierda. Empecé a rapear y les parecía la comedia. Me apoyó la gente de la residencia y no pienso parar hasta ir a la resistencia. ¿Sabes lo que he aprendido de mi barrio? De Getafe que siempre tienes que echarle ovarios. Hay que armarse de valor para salir del armario. Y carece de valores quien piense lo contrario. ¡No! A mí me la suda. Ser mujer o que coño sea. Estoy harta de que me tiren siempre de lo mismo. Ellos mismos se meten en la pelea. Vale, eso... Ah, bueno, es que has dicho que no quiero dejarlo ahí, que te queda un año de periodismo. Sí. Pero con intención de ejercer o con intención de que tu abuela te dijo hija, lo del rap, vale, pero sácate un título. Y te lo has tomado en serio. Sí, es que yo en realidad con el rap empecé estando ya en la universidad. O sea, yo... ¿Ah, sí, eh? Sí. De toda la vida toco la guitarra y canto y tal, pero no... Escuchaba mucho rap, pero yo no me veía a mí rapeando. O sea, ¿cuánto haces que has empezado a rapear entonces? ¿Un año? Con 19 y tengo 22. Joder, pero... Esto he visto ahí, parecía ya como de la gente que... Que entiende cosas. Que ya sabe desde niño. Pues no, 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 no. Vale. ¿Qué te queda de periodismo? ¿Tienes alguna de estas lo típico que te queda de segundo? El año pasado tengo documental. ¿Cuál? ¿Documental? Documental, sí. No fui al examen final. Pero documental... Se llama la asignatura tal cual, documental. Bueno, documental y reportaje, si no me equivoco. Pero ¿y qué estudias ahí? Pues no sé, es que no fui a clase. Pero que esto de... Pues esto que sale de la BBC, de estos de la caza... Sí, tenías que montarte también tu movida de documental para presentar final. Pero claro, es que me coincidió con una Red Bull y lo siento, mamá, pero el resto me la saqué. Pero ¿no te gustan los documentales estos de... Que sale una serpiente cazando una cobaya? Sí. Bueno, a ver. Sí y no. ¿Por qué? Pues es como cuando ves un vídeo de una caída graciosa, o sea, algo así, y es como gracioso, pero a la vez te sientes mal. Bueno, igual tú no, yo sí, a veces. No lo sé. ¿Una caída? Bueno, sí, o animales ahí peleándose. ¿A quién apoyas, al final? ¿Al que tiene hambre o al que quiere correr? Yo apoyo a la vida. Al que gane, voy con quien gane. No, hombre, pero los animales tienen que matarse entre ellos. Ya, supongo. Es una movida, pero me da pena. Ya, pero ¿y qué entonces? ¿Qué hacemos? O sea, los animales... Nosotros podemos ser veganos. Eso está bien. Los animales no. Ya, por eso. No voy a obligar a un animal a ser vegano. Imagínate un animal, imagínate un puma que se hace vegano porque aumenta de inteligencia y se hace vegano. Y se da cuenta. Y muere rapidísimo. Muere rapidísimo. Y el resto de pumas diciendo, joder, la verdad es que es muy avanzado este puma, pero... Pero se ha quedado para atrás. Pero ahí está. Bueno, vale, ¿quieres algún apunte biográfico previo a parte del periodismo? Bueno, es que tengo aquí un dato que no sé si lo has contado tú, que pone, de pequeña era un mal bicho. Sí. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Pero en plan qué? En plan de que cuando era pequeña y mi padre me iba a limpiar cuando hacía yo mis necesidades, le cagaba en la mano y así. Lo hice... Bueno, en verdad, solo tengo una anécdota de eso que ocurrió una vez, pero era así. Pero es que eso cambia mucho si tienes un año o si tienes 14. No. Yo qué sé, tres años, no sé hasta qué edad te lo... No me acuerdo yo. Pero tú recuerdas mentalmente, ¿te queda algún vestigio de hacerlo a posta? No, pero sí que me acuerdo de... Decir, papá, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Límpiame, papá. Así, así, así. Todo el rato. Y de pronto... No todo el rato, o sea, no todo el rato en eso, sino en todo tipo de cosas. No cago a mi padre generalmente. Hombre, estaría feísimo cagar a tu padre. Sí, la verdad que sí. Pero una vez sí que le hiciste el McFlurry en la mano. Una vez lo hice. ¿Y cómo lo recuerda a él? Pues, pues, como puede. Pero mi padre ahora es famoso, ¿eh? Flipa. ¿Por eso? ¿Se ha dedicado a eso profesionalmente? No, 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 no. Limpiar cacas de niños, de mía, cágame aquí. No, que va, él es... ¿Por qué? Pues porque es profesor y se jubiló y era muy buen profesor y le hicieron una súper despedida en su instituto y como yo le compartí en mis redes, lo pusieron en el telediario. ¿En qué telediario? Y ahora mi padre, en Antena 3 y en la 1, una locura. ¿Al señor Socas? Al señor Socas. ¿Cómo se llama de nombre? Carlos Socas. Carlos Socas, qué buen nombre, ¿eh? Ya ves. Carlos Socas, se puede unir todo, parece un grafitero, ¿eh? Carlos Socas. ¿Y de qué daba clases? De literatura. ¿En qué instituto? En Elías Antonio González, en Tejina, Tenerife. En Tejina, ¿eh? Tejina. ¿Pero ya se ha jubilado tu padre? Sí. Vale, o sea que... 60. ¿Se ha prejubilado? No, es que resulta que si tienes, no sé, bueno, yo no entiendo mucho, igual la gente me mata, pero... En el último momento, ¿eh? Sí. Como Indiana Jones cogiendo el sombrero del otro lado de la... Pero ¿y qué hace ahora? Es que a veces cuando se te jubila un padre, empieza a coger aficiones raras. Por ahora no. Se hace swinger. Espero que no, ¿eh? Ojo a eso, ¿eh? Ojo. A veces tú piensas siempre tus padres que son tu padre y tu madre, pareja normal, y de pronto me decís, hija, que nos vamos a una casa rural ahí en Las Palmas, viene más gente. ¿Y yo qué gente? Si no te cogemos el teléfono es que estamos ocupados. No parece, ¿no? No creo, por ahora no. Vale, vale. Pero tampoco habría un problema tuyo como hija de que tu padre fuese suyo. No, 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 bueno, lo que hagan lo que quieran, ¿no? Mientras yo no los vea. Hombre, estaría feo que te mande vídeo por WhatsApp. Mira, hija. Mira, mira, mira esto. Estaría feísimo, claro. ¿Es eso? ¿Es ese vídeo? Sí. A ver, ponedlo, ponedlo. ¿Este es tu padre, Carlos Socas? Sí. Joder, pues sí que son muchos swingers, ¿no? Si le aplaudes más que a mí. Ah, vale, que esto es el colegio. Vale, vale. Qué susto me he llevado. Joder, me están haciendo un pasillo como a los que han ganado la Copa del Rey, ¿eh? Sí, sí, sí. Un aplauso para el padre de Sara. Vale, vale. Vale. Esto venía de que de niña la liabas un poco. ¿Alguna otra cosa? Sí, pero... No, así, no. O sea, más cosas de liarla de pequeña, no. Bueno, no creo que vengan a cuento tampoco, da igual. ¿No? Eso es que sí que hay algo. No, no sé, yo qué sé. Cogía las cholas de quien me cuidaba de pequeña y se las tiraba por la ventana. Las cholas son las chanclas. Las chanclas, sí, perdón. Bueno, perdón, no, cholas, sí. Cholas, las cholas. Las cholas, el calzado tradicional de Canarias. Ese. La chola. La chola. Pero bueno, son cosas, pensaba que me decías que te pegabas palizas a perros. No, 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 nunca. ¿Salvo? De hecho, mi perro murió ayer. Sí, no pasa nada, broncano. Estaba muy mayor. A ver cómo... Yo te estoy diciendo aquí que pegas palizas a perros. Se te ha muerto el perrete ayer. ¿Es en serio o es para...? No, te lo juro, de verdad. 16 años y ya no podía más, así que un aplauso para Perla. Lo siento. Es que ahora ya no sé cómo continuar con esto, porque claro. No, ya. No, es claro, es que era buen momento, podríamos haber puesto perros follando, pero ¿qué le pasa a Jorge? Jorge está... ¿Qué le pasa a Jorge? Bueno, es que claro, no ha llegado a ser emotivo, porque no ha llegado a dedicar unas palabras a Perla. Es que... Bueno... ¿Quieres dedicárselas? Se acaba de morir un perro y decir, pues mira, estos dos no, es un poco... A ver, ayer me llamaron mis padres y me dijeron, te vamos a contar algo, pero no sabemos cómo decírtelo. Yo ya lo sabía, entonces me puse a llorar como una magdalena horrible. Claro. Que ya lo tienes asumido, ¿sabes? Porque ya la puse. Claro, es que 16 años ya es un perrete, un perro yaño, ¿eh? No sabía ni por dónde le daba el viento ya, entonces claro. Pero ¿qué raza de perro era? Chucho. Chucho clásico. Chucho clásico. Genetic perro, ¿eh? Genetic perro, ahí, mix. Random dog. Y nada, Perla, que yo no creo en nada, soy más atea de lo que se puede ser, pero que ojalá exista algo para que tú estés bien, porque fuiste lo mejor que elegí en la vida con ocho años dentro de esa perrera y ya está. Joder, pues sí. Ahora sí, ahora sí. Los perretes es que son muy bonitos, dan mucha pena cuando cierran sesión, ¿eh? Sí. Bueno, claro. Sí. En el Windows de los perros. En el Windows de los... Sí. Sí. Vale, creo que tenemos un vídeo, porque has hecho un... Aparte del freestyle, ¿es posible que tengas un tema nuevo? Sí. Con Black Motor de productor, que me dijo que lo dijera y que me invitaba a comer. Yo no quiero que me invita a comer, pero lo digo. ¿Black Motor? Sí, sí, es el productor. Buen nombre de productor, ¿eh? Black Motor, un poco de flipado, pero... Es muy crack. Black Motor. Sí, sí, Black Motor. ¿De dónde es? ¿Es de Detroit? Es un apodo que si es de Detroit, digo, perfecto. No, 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 tío, es de aquí y él estaba con... ¿De dónde es Black Motor? De Madrid. Siendo de Madrid, se ha flipado. Pues es... ¿Qué tema, qué videoclip tenemos? ¿Lo sabes? Ahora me quiero más, es que no tengo más. Me ha dicho... Si no es ese, no es tuyo, ¿eh? Si no es ese, no es mío. Vale, pues vamos a ver Ahora me quiero más de Sara. ¡Suscríbete al canal! Es lo único a lo que dedico mi tal. A la fan, de ese fan, fan pa' ronear. A roneo, ron, roneo, ron, creo pa' ti no hay. Muy bien esto, ¿eh? Congratulaciones, ¿eh? Gracias. Me ha dicho antes Fernando, nuestro coordinador de invitados, me ha dicho, escucha el tema que Sara, que él lo está escuchando y que le había gustado mucho. Y efectivamente, ¿eh? Pues gracias, tío. No es eso de puta madre, Sara. De aquí te lanzo mis dieces. Gracias, tío. ¿Qué parque era ese? ¿Eso era Puente Segovia? Sí. ¿Tienes algún... Claro, es que la gente del rap y el freestyle manejáis mucho de parques. Sí. ¿Tienes alguno favorito de España o de Europa? O sea, ¿cuál es? Si tú tienes que decir, me quedo en un parque, solo puedo ir a uno. Me quedo en un parque... ¿Cuál te gusta mucho? Pues me gusta mucho el García Sanabria, que está en Tenerife. Está guapo. ¿Qué tiene? Pues tiene un mazo de árboles enormes y como lianitas. Tiene una parte... Creo que ya sé cuál es. ¿En Santa Cruz? Sí, en Santa Cruz. Está guapo. ¿Ya sé cuál es? Está guay. Joder. En verdad es el primero que me ha venido a la cabeza, pero está guapo. Tiene como mucho... Es verdad que tiene como mucha vegetación, así que cae. Sí, sí, sí. Madre mía. Es que ese parque en carnaval es ojo al pétine. Ojo. Cambia mucho. Uy, sí cambia. Madre mía. Cambia demasiado. Es que te anima al pétine. Sí. No voy a contar detalles, pero es un parque en el que vas en carnavales y ves tanto pétine que dices pues yo no tenía este plan, pero es que ya... Es ese sitio, mirad. Es que parece... Es que claro, es que fíjate. Fíjate eso en cuanto cae un poco el sol. Es bonito, ¿eh? El García Sanabria. Sí, sí, sí. Y tiene mucho banco muy bien puesto. Sí. Para hablar. Sí, darle a comer a las palomas y eso. Es verdad. Y no es muy grande. No. Te lo ves rapidito. Pues qué buena recomendación, de verdad. De verdad, sí. Me gusta, sí, sí, buenísimo. Vale. Un par de cosas de rap que he leído aquí que no sé si son chertas. Vale. Primero, que hacen muy bien sonidos de animales. Sí. Y que crees que no te gana nadie. En uno. ¿En cuál? Alisa va a ser el caballo. Es que tenemos a Grison, ¿eh? El que mejor hace sonidos de todo. A mí el caballo me sale de puta madre. Oye. Venga. Vale, vale. ¿Pero hago el caballo el de verdad o el de pitis? El de... El animal. El animal clásico de siempre. Vale. Podríamos hacer, Sara, podríamos hacer que tú le lanzas un animal, él lo hace, y luego él hace uno y tú lo haces. Pfff. Voy a perder, pero yo con hacer el caballo estoy tranquila. Venga, va. Pero, un momento, ¿qué vas a hacer del caballo? ¿El relincho normal o...? Todo, todo. De todo incluido. ¿Todas las actividades del caballo? No, no. O sea, me sale hasta la cara, me lo dice la gente. Yo creo que es porque te motivas o algo, de verdad. O sea, te mimetizas tanto que pones cara de caballo. Es una locura. Cara de Kina. A Almeida le sale muy bien la cara de caballo. Grison. Grison, hoy hay que darle un bonus, ¿eh? Porque, joder, vaya de a lleva, macho. O dispararle con un dano tranquilizante. Es una de las cosas así. He dormido bien. Vale, vale, pues venga, va. Lánzate un caballo, y luego Grison, y luego que él te lance algo a ti. Vale. Cierre los ojos, porque me da vergüenza, en realidad. Sí, tranquila, tranquila. Ya los estoy cerrando. Para que te lo imagines. Hazlo, hazlo. ¡Qué perezo! ¡Qué perezo! Un momento, un momento. A ver, a ver. A ver, a ver. Ha dicho imitación, no posesión, porque eso no se vale. Pero aparte, que lo hace muy bien, pero tampoco podéis aplaudir más esto que el videoclip. Quiero decir, que... Pero es que lo del caballo. Grison, te la ha liado, ¿eh? Bueno, a mí no me sale tan bien ir de coño. A ver. O sea, yo lo hago viniendo. En plan... Vale, vale, vale. ¡Qué tal! Lánzale... Ella te ha ganado. En caballo te gana, ¿eh? Lánzale tú uno. ¿El del pollo? Yo que tú no arriesgaría, porque Sara maneja mucho también los vocales. Juégatela con el mejor que te salga, ¿eh? Bueno, tengo el pollo y tengo el delfín. El pollo... ¿A ver? El de Valencia, no. El de... Ya, ya, ya. A verlo. Hace... Joder, va a estar un buen pollo, ¿eh? ¿Y el delfín? Es que ese, claro... Está guapo. Está muy guapo. ¿Quieres jugártela con uno de los dos? Hombre, antes que con el delfín me la juego con el pollo, ¿no? A ver, el pollo. No, no, no. Hombre, ojo, ¿eh? Es buena, ¿eh? Los raperos me van a matar, pero bueno. Hombre, no, no, no. Esto no es de rap. Esto es de habilidades... Esto es de Chile. Del resto de habilidades. Vale. Doy un empate que con Grison no es poco, ¿eh? Vale. Joder, de puta madre. Yo creo que me has ganado, de hecho, ¿eh? Bueno, es que a ti el... Bueno, pues sí, lo que queráis. Yo qué sé, tampoco hay ningún premio. Vale, antes de acabar, hemos pensado... Es que igual te pongo de nuevo en un compromiso. Porque es verdad que últimamente se ha hablado un poco de esto, de lo típico, cuando se habla de rap y este rollo, lo típico que va mucho señor mayor a... Eh, pues voy a rapear yo. Sí. Y luego es como, pero ¿qué hacéis? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, hemos pensado ponerte un... Tenemos un recopilatorio de señores mayores rapeando, haciéndoselo graciosos, por si quieren luego contestarles. En plan, rapera de verdad, el que contesta a señores mayores que rapean. Vale. De hecho, tengo una amiga aquí que rapea, por si se quiere subir. Creo Erika Dos Santos está aquí. ¿Está Erika Dos Santos? ¿No quiere? Pero no quiere. Pero bueno, que se lo vaya pensando. Bueno, vale. Bueno, y si se puede, perdón. Sí, si se puede, ¿no? ¿Hay algún micro para Erika? Vale, vamos poniendo mientras... Vamos poniendo mientras el vídeo. Un, dos, tres. Una, dos. El Dalai Lama, el Dalai Lama. ¿En qué palacio residió el Dalai Lama? Con el barrio me metieron en un... Una y otra vez. Con la rusa y con la rusa irás a un té. ¿Qué haces cuando se acercó? Hay pequeño Nicolás que te cuelas en mi casa. Y cuando me quiero dar cuenta te has quedado con la pasta. Yo. Ajá. Rapeando in the house. Hay que comer cinco piezas de fruta al día. Un aplauso para Erika, que ha subido al final la tía. Yo también. ¿Qué pasa? Es que claro, esto no estaba planeado. No, para nada. ¿Qué pinta os llevo? Ya, pero como sabía que igual me sacabais a rapear, digo, así... Vamos a ver, solo, solo... Me meto aquí en el marrón. Primero, quiero decir a la gente de edición, que son unos cabrones, porque me han metido a mí también en señores mayores rapeando, pero bueno, me decido. Sí, sí. ¿Pero vais a improvisar algo las dos? Yo no sé. Ah, pues si lo sabes tú, me imagino que yo. Yo tenía calculado que si me decías algo de fripo, sacaba a mi colega Erika, pues porque es mi colega y ya está. Vale. ¿Queréis contestar a los señores? Sí, claro. ¿Vale? Aunque no he entendido mucho, pero para adelante. Vale, vale. ¿Qué? Grison, ¿qué quieres? ¿Qué queréis de base? Así más... ¿Qué tal? Más tranquilita, más... Algo que se pueda cantar un poquillito. ¿Pero cómo? ¿Qué ritmo? ¿Aren vivo, así? ¿O no? O un boom-bap de toda la vida y ya está. Sí, yo voy a hacer cosas por la boca. Lo que quieras. Lo que quieras. Me encanta estar con el señor broncano Le echo las broncas porque le sudan las manos No pasa nada, él es un buen ser humano Saber y ganar, bueno, nosotras ganamos Pero bueno, ese hombre al menos vive para siempre Tú aquí no sé cuánto vas a durar Pero me alegro de haber sido invitada a la resistencia Y poder invitar a mi colega aquí a rapear Ah, aquí a rapear, madre mía, qué demencia Yo vengo aquí de público y me mete la resistencia Desde luego vengo yo, me adapto en esta pista Pero es que a mí, Sara Soca, chica, no hay quien se resista Puedo tirar, como siempre, no me achanto Por cierto, no me he presentado, yo soy Erika Dos Santos Yo vengo aquí con esta gran dinamita Yo soy Erika Dos Santos, alias La Mamacita Un aplauso para Erika Dos Santos Gracias Erika En Cero, de Movistar Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!